Oigan la historia que les cuento Segundos antes de medianoche En la hora en que las brujas toman el té Donde el horizonte del bosque se esconde En un claro una posada lo lejos se ve Su nombre la que vi La dama de la palacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que le puede ser Dice que vivía tormentada Que soy el príncipe era el prometer al meter Y una vez ha sido olvidar lo prometido Y en los nueve meses ni el pelo se dejó ver Su nombre la que al fin Ya no me debe nacer En la noche de los difuntos se la puede ver Tu alma que le puede ser Dice que vivía tormentada Y en la noche de los difuntos se la puede ver Y en la noche de los difuntos se la puede ver En la noche de los difuntos se la puede ver Y en la noche de los difuntos se la puede ver Por conocer el balón fue condenada, enterrada en vida entre muros que se murió Y desde ese día su alma te guía hacia la posada donde le conoció Nada es de su boca si a medianoche tú la ves Pues si acaricias a sus labios siempre morirás de pie Entre los muros y ciento diez Teniendo la capi, la dama del amanecer En la noche de los difuntos se la puede ver Añora una por tener Teniendo la capi La dama del amanecer La zona de la capi En la noche de los difuntos se la puede ver Añora una por tener Teniendo la capi La dama del amanecer La dama del amanecer La dama del amanecer Gracias.